¿Dónde está el cuerpito de la doña? Quisiera rezarle a unas oraciones. Sí, querida. ¿Dónde está tu mami? En la terraza, pero no me atreví a moverla. ¿Y el doctor? ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué doctor? El doctor, el que certificó el deceso. ¿Qué doctor? Si no hay ningún doctor, ¿cómo sabemos que está muerta? Charito, Charito. El Jaimito está muy asustado. No, resulta que desde la azotea se ve el cuerpo de la difunta ahí arriba. Ay, no, mijito. Pobrecito. ¿Usted vio a mi suegra? Ahí está toda tiradota, pues. Como si le hubiera fulminado un rayo, como un pajarito. ¡Taj, la, la! Ahí quedó nomás, pues. Entonces, puede que sí esté muerta. Gordo, tienes que llevarla a su cama hasta que llegue el ataúd. ¿Y por qué yo? Está bien. Yo lo haré. Si quieres, Tito y yo te ayudamos. Sí, claro. Nosotros te ayudamos a... No, a mí no me gusta tocar muertitos, ¿ah? Bueno, vamos. Yo los acompaño. Sí, mejor que vaya el padre que tiene más experiencia con difuntos. Claro. Necesito algo de valor para hacer esto. Dios mío. Señor, perdona sus pecados y ábrele las puertas de tu reino. Pobre señora Francesca. No merecía este final. Pero la que más pena me da es Isabela. Aunque fue bonito cuando me abrazó. Sentir su cuerpo contra el mío es lo más lindo que me ha pasado en mucho tiempo. Caramba, Pepe. No deberías pensar en esas cosas. Estás frente a una difunta. Me hubiese gustado despedirme de Tito y Grita. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Por fin podré meterle mano a las cuentas bancarias que tienes en el extranjero. Quiero ser el quinto teletubi. Disculpen. Disculpen, lo que sucede es que estoy en shock de ver a mi suegrita ahí tirada en el piso. Mi suegrita, pobrecita, mi suegrita. Calma, calma. Bueno, vamos a levantar el cuerpo. Sí, sí. Ustedes la levantan y yo los guío. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Crees que somos tus empleados? Pero... ¿Tienes que ayudar también tú, no? Pero estoy en shock, compréndeme. Yo también estoy conmocionado, igual tengo que ayudarte, tú eres tu pariente, ¿no? Pero sí, pero... No te pases también, compárteme. Por favor, señores, compórtense. Ya bastante tenemos con la muerte de Francesca. Como para que ahora se pongan a pelear. Perdón, padre. Perdón, padre. Está bien. Vamos a mover el cuerpo. Sí. Despacio, despacio. ¿Cómo te puedo? Sí, con cuidado. ¿Cómo te puedo? Ahí está. Uno, dos, tres. Ahí va. Oye, espérate. Parece como si estuviera respirando. No, Pepe. Son los espasmos que le dan a los recién fallecidos. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. No, no, no. Pobre señor. Ahí está, ¿no? Sí, pero... Ay, sí, ahí está. La acomodadita. Ahí está. Ahí está. Sí, que pesaba mi suegra. Sí, compárteme, me he hecho sudar. ¿Vamos con una chela? Muy bien. Vamos. Perdón, padre. Perdón, padre. Bueno. Voy a bendecir el cuerpo de nuestra hermana fallecida. Yo voy a ver a mi familia. Ve, hijo, ve. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú.